Buenos días amigos Es un privilegio compartir con ustedes este video Hoy vamos a aprender como hacer un mosaico de marquetería Para este trabajo requerimos Madera de tulipié negro, padug, cebrano, raíz de mirto Les voy a mostrar estas maderas en unos tonos más grandes Para que aprecien su belleza Esta es la raíz de mirto La madera de cebrano Vean que hermosa está También vamos a requerir un lápiz exacto Una raja de corte, un formón Una escuadra Que de este lado tiene una inclinación de 60 grados Que es lo que requerimos O pueden medirlo con un transportador Bien, vamos a iniciar Hoy vamos a hacer rombos Con un efecto de 3D Para el rombo vamos a utilizar el mirto y el cebrano Y para hacer el efecto Vamos a usar el padug y el tulipié negro Los rombos van a ser de 2 centímetros Y el efecto de 5 milímetros Vamos a cortar Tiras de 2 centímetros Tantas tiras vamos a cortar Como requiramos que sea nuestro trabajo Si es un trabajo pequeño Es un trabajo más grande Requerimos de más tiras Hemos cortado el grano Cortamos unas tiras más de mirto Nuestro escantillón Para no ir Estar midiendo con el metro constantemente Otra tira más Hacemos otro corte más El mirto se rompe muy fácil Ahora vamos a cortar Las tiras para el efecto de 3D A 5 milímetros Cortamos el padug El padug también es una madera un poco gruesa Dura Vamos a cortar otra Vamos a cortarla Tirar más de tulipié negro El tulipié es una madera Que está entintada Y hay de diferentes colores Verde, negro, rojo Tenemos que volverlo a rectificar Y cortamos Y así cortamos tiras Hasta que tengamos todas las necesarias Para nuestro trabajo Bien Ya que tenemos cortadas nuestras tiras Ahora las vamos a unir Yo lo hice al azar Yo lo hice al azar Fui combinando varios tonos Pero no importa aquí el orden Porque lo que requerimos es que todos tengan un mismo corte En este caso la inclinación es de 60 grados Usamos un escuadra Usamos un escuadra Que tiene esta inclinación Pero también pudiéramos usar un transportador ¿Ven? Este de aquí y acá Escuadra Y sacamos nuestra inclinación Ya que tenemos nuestra inclinación De 60 grados Para hacer rombos Ahora vamos a cortarlo Vamos a iniciar nuestros cortes Y sembrarnos dos Tenemos nuestro escantillón Entonces necesitamos Estas tiras las cortamos a dos centímetros Ahora lo que vamos a obtener Son los dos centímetros Entonces Vamos a medir Porque de cada lado debe de tener dos centímetros Para que se hagan embonen Embonen muy bien Vamos a cortar Este corte debe ser preciso Porque de aquí vamos a seguir cortando Si llegáramos a Llegar a fallar nuestro corte Podemos corregir de nuevo Nuestros 60 grados Con nuestra escuadra O nuestro transportador Ya que lo tenemos así Entonces Vamos a ir separando Una a una De esta manera Si se dan cuenta Lo tengo enmascarado Y unido A un masque Y vamos Retirando Separando Todas nuestras piezas Ya que separamos Ya que separamos tres Aquí lo conveniente es Verificar El corte Si está preciso Aquí se rompió un poco Y vemos que está Es muy bien Nuestro corte Entonces podemos seguir haciendo Más cortes Hasta concluir Con lo que requerimos Para nuestro trabajo Dependiendo de la dimensión Este es un Una sabanita muy pequeña Porque La intención es nada más Mostrar como se hace Ya tenemos Cortados y separados Nuestros rombos Y nuestras tiras Para darle el efecto De 3D Aquí Inicialmente Ya empecé a armar Una pieza Si se dan cuenta Cebrano Maple Y Paduca Vamos a seguir Armando Este es Mirto Lo voy a Colocar en esta parte De aquí Si quieren verificar Que esto vaya bien Va bien Ahora vamos a A seguir este patrón De ensamble Maple Maple Paduca Paduca Ahí está Elegimos otro Ahora blanco y blanco Ahora Siguiendo este patrón Es un rojo Si van Se van dando cuenta Cómo va formando algo Ponemos otro Octado Ahora es blanco Blanco Rojo 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 Uno más Y otro de Paduca Se van dando cuenta Paduca 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 Mapri 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 Así continuamos Armando Nuestra Sabanita Ya tenemos Completa nuestra Sabanita O lienzo Ahora Nos resta Cortarlo Si se dan cuenta El efecto Que tiene Si lo volteamos Así Si lo movemos Este lado Vamos a cortar Le pongo A la mitad Del rumbo Ponemos un lado Ponemos nuestra Escuadra Y Ahí está Ok Ahora Vuelvo a hacer Lo mismo Aquí Lo pongo Acá Y Cortamos Ahora Una escuadra Ahí está Y Ya tenemos Una sabanita Un lienzo Para un joyero Ya nada más Nos faltaría Agregar A lo mejor Si queremos Ponerle una Greca Una Cenefa Pero Este ya Quedó Espero Que Haya sido De su Agrado Este video Me gustaría Conocer Sus comentarios Observaciones Sugerencias Ya que es Importante Tener una Retroalimentación Entre ustedes Y yo Para mejorar Día a día Si te gusta El video Dale un like Suscríbete Pero lo más Importante Es compartir Esta información Te deseo Un excelente día Hasta pronto Todos Gracias por ver el video.